¡Hola Adri! ¡Hola Ale! ¿Cómo están ahí? Estamos en el estudio de Cantando por un Suegro porque ya comenzamos con el programa del día de hoy. Y antes que nada presentamos a la estrella que nos presenta el premio. Ella es Shakira. Y nos presenta el premio que va a ganar la persona que gane, justamente su suegro. Vamos a ver quiénes son los jurados del día de hoy. El señor Buddy. Señor Jorge La Fácil. Y Oscar Mediomilla. Y como este programa tiene música en vivo, hoy tenemos al músico invitado, el señor Leonardo. Ya mismo comenzamos con el primer participante del día de hoy. Él es Tranquilino. Señor Tranquilino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, gracias por esta oportunidad. ¿Qué va a cantar? Quiero mandar un saludito a mis compañeros de la fábrica de pirotecnia. No trabajen al cohete, muchachos. Muchachos, ¿qué va a cantar? Voy a cantar, es una sorpresa. Es una sorpresa, ok. Entonces, con ustedes, Tranquilino. Música, maestro. Es fácil, como una mañana de sol, tranquilo, como una mañana. Y es dulce, como un caramelo de amor. Es dulce, muy dulce. Todo por mío. Tranquilo, tranquilo, manso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso bien fuerte para el señor Tranquilino. Segundo participante, el señor, el Flaco García. Con nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo está, Flaco? Bien. ¿Qué nos vas a cantar, Flaco? Aquí al micrófono. Aquí hace un tango de Dicépolo y Marianito Mores. Uno. Dale, vamos ahí. Vamos, Flaco. Uno. Uno busca lleno de esperanza. El camino de los sueños prometieron las usancias. Cabe que la lucha es cruel y es mucha. Pero lucha y se desangra. ¡Oh, Rafael, que no empecé! ¡Un aplauso! Gracias, Flaco García. Muchas gracias, ¿eh? ¡Qué grande! Ese silbido que todos queremos tener, el de él. Vamos ya mismo ahora a ver quién es el ganador del día de hoy. A ver, Manny. Bueno, para Tranquilino, seguramente todo el mundo ya sabe que no le puedo dar más que un uno. Bueno, yo recuerdo el año 1975 cuando a nadie le importaba si yo cuidaba la flor. Y por aquel entonces a Piero solo le importaba su viejo. Y en la luna se despedía su hijénez. Usted, Tranquilino, tendría que ser despedido por el parabrisas de un coche que es impactado 230 kilómetros por hora. Tiene un dos. ¡No! ¡Qué fuerte! Por favor, Mediovilla. ¡Qué fuerte! Bueno, mira, Tranquilino, la verdad que te veo y... Bueno, sí, loco, hasta las manos, ¿eh? Aflojado un cachito, loco. Pará un cachito, tranquilizate. Por ahora nada más te puedo poner un tres. ¡Uh! Bueno, está bien. Muchas gracias. Ahora para el señor Flaco García, ¿eh? Bueno, para el Flaco García, un ídolo, un amigazo. Y también, bueno, también mandar saludo para San Juan. Mi puntaje para él, Genio 6. Bueno, bien. Ya tenés un seis. Bueno, yo para el señor García recuerdo las noches de Ginebra y Papusa. ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Donde Edmundo Rivero solía interpretar este tango. ¿Cuál? Diga que uno está lleno de esperanza. Que cuando usted salga del canal, se lo lleve puesto el 130 al cruzar Figueroa al corte. ¡No! ¡Cuatro! ¡Qué fuerte! ¡No! Por favor, señor Medio Villa, viene muy duro esto. Bueno, muy bien, señor García. La verdad, todo piola con usted, García. Me cae bien un tipo que tiene una trayectoria. Un tipo que ha llegado más bien así como a pico inesperado. Y ahora esto... ¿Qué sé yo? O sea, todo bien, García. Te pongo el pecho y está todo bien con vos. ¡Un cinco! ¡Qué grande! Puntaje total del Flaco García. ¡Quince! Señoras y señores, con nosotros el ganador del día de hoy es el señor Flaco García. ¡Que lleva el premio, el suegro de Shakira! ¡Vamos bailando! ¡Gracias a todos, Shakirino! ¡Gracias! ¡Gracias por todo el equipo del país!